Me escapé de la rutina, hacer algo distinto, conectar con la naturaleza, sentir sensaciones diferentes. Capturar sus paisajes, algo que me apasiona. Donde sea que estemos, siempre nos queda algún retrato en la memoria. Caminar los lugares y respirar la brisa fresca de la montaña, mientras disfruto de la hermosa vista que me rodea, son las cosas que me hacen sentir vivo. Por eso creo que las pequeñas cosas de la vida, son las más grandes de nuestra historia. Cada capítulo que se va agregando, las ilusiones de todos los días, las pequeñas y grandes emociones, son el verdadero sentido de vivir.